¡Un fuerte aplauso para Invisibles! 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 ¡Siempre estuvimos acá! ¡La diferencia es que no vamos a escondernos más! ¡Un fuerte aplauso para Invisibles! ¡Algo de esto me define! ¿Qué te define? ¿Quién te define? ¡Yo soy la pluma hacia el folclore! ¿Y vos? ¿Soy lo que querés ser? ¿O soy lo que te enseñaron a ser? ¡Un fuerte aplauso para Invisibles! 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 Un gatito bien mimoso, señor. Vete, aquí también un corito. Vérese así. Condené un ilegal, protocolo inconstitucional. Vení gritando libertad y defensa su monazca imperial. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡A ver! El lunes es el lugar de gente con historia. Te falta humanidad, tesora, ego y gorra. Y deuda estatizas a multinacional. Pero el bonde lo aumenta si pedís que me ajuste. Los impuestos duplicas y la gueta ¿Dónde va? Si la peluca levantas abajo está lleno de casta. Pero te pones nervioso y gritas con todo tu ser. Los hilos se pueden ver. Ahí no te pongo a estar gozo. Si son los que del poder se hacen actitos mozos. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Un hombre busca el poder, lleva, y deja a la gente tirada. Se va cargando la mano y ya se mueve la patada. Que siempre pensaste que eras el dueño del saber Un león de negacionismo y del biologicismo Y me hablas de libertad, solo voy a ir atrás Yo no conozco un león con la lengua tan raposa Quiero haber patas porosos, tenga lo que pienso Hay derechos que son ley, se te va a caer la porra Pero te pones nervioso, grita, cuando cruces Los cielos se pueden ver, ahí no te pongas cargoso Yo seguro que del poder, sos el gatito mi mozo Avisar las ciudades como flechas sin pedagüe Corazones acallados, sueños más que aplastados Por rutinas y deberes del cimento que nace La tierra te está llamando, alguien que se va guetando Cuántas veces en el día puse los pies en la tierra Sobre ruedas, sobre vías, este se nos va la vida Cuántas veces en el día pusiste los pies en la tierra Amanece ya en el día, se despiertan las bocinas Silenciando a carlenanes, con gritos empresariales No me amo auricular, es la rutina que me aplasta Pero suena chacarera, y el corazón grita va a estar Salmo a carlenanes, con gritos empresariales Salmo a carlenanes, con gritos empresariales Y el corazón grito de los pies en la tierra El corazón grita va a estar La tierra te está llamando, nadie que se va guetando Cuántas veces en el día puse los pies en la tierra Sobre ruedas, sobre vías, se nos va la vida ¡Muchas gracias! 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 Emisiones de voces, efecto invernadero, sentaremos todo dentro de este sexo. ¡Muchas gracias! 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 Con tus odios, no, con tus ingresis, que aplastando sus afectos deberás sufrir. Con tus miedos, no, con tus ingresis, con la ESI las crianzas pueden decidir. Con tus miedos, no, con tus ingresis, con la ESI las crianzas pueden decidir. A vos te preocupa el adoctrinamiento, que le va a hablar a mis chiques de consentimiento. Al dios, que el defender, le dicta como hay que amar desde antes de nacer. Media Vida, vos tratando de entrar. Y me has dicho que no existo Media Vida. No alimentes con medias y prohibiciones a que todos tengamos la Media Vida. Yo ya sé quién soy yo y que existo. Aunque prohíbas mi pronombre en el lenguaje, me construyo más allá del legalismo. Yo soy ella, estoy acá, soy no binarie. Con tus miedos, no, con tus ingresis, rosa, nena, azul, nene, no me agarre. Con tus miedos, no, con tus ingresis, el pañuelito celeste obliga a morir. Sé que te molesta el lenguaje inclusivo. Dame el nombre a más deseos y que es un abrigo. La moral tan pura que vos obtenes, le condena a los tristes allá con patroces.